Au 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 Para hacer pipí Pelea su rabito para saludar Con la lengua afuera para sonreír Ah, sos un amigo lo que buscas al crecer Si el perro tu amigo puede ser Avienta la pelota, el ato irá de vuelta Es amistad solo de ti va a depender Lengua de fuera, mime al rabo Sube la pata y hace pipí